Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 43-04 Superastro Sol para este miércoles 27 de julio. Supervisa nuestro sorteo Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 3, 4, 8, 1, el signo es escorpión, verifiquemos ganadores, Superastro Sol. 3, 4, 8, 1, signo escorpión, 34, 81, escorpión, Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.